¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenido a un nuevo episodio de Ring of Pain. A ver si tengo un poquito más de suerte y me lo puedo pasar, definitivamente. Lo que hay que tener es muchísimo cuidado con cada movimiento que haces en este juego, ¿eh? Neutralizas el veneno y recuperas 3 puntos de vida. Hostias. Esto me puede venir muy bien para el final, para los enemigos venenosos. ¿Y si me puedo curarme? ¿Cuántos usos tiene? Es infinito, ¿verdad? Solo tiene 5 combates de... ok. 20 defensas, no. Bandana, 1 de ataque, 2 de velocidad, me gusta. Ataco yo primero. Ataque. Vale, no ha ido mal. Bien, muchas gracias, pollete. 2 ataques, 2 de vida, menos 1 de lucidez. 1 al efecto curativo de las pociones. ¿Contará para esto? ¿El efecto curativo contará esto o solo únicamente pociones? Ataca muy rápido este tío. Sigue atacando más rápido que yo. Mierda. Mierda. Vale, adiós. Inmoviliza y le causa daño. Sigilo garantizado. El tarro que estás utilizando puede utilizarse 3 veces. Voy a llevar esto que esto es muy bueno, ¿eh? 1 a todo. Voy a llevar esto de 1 a todo, no está nada mal. Menos 2 a la defensa, no quiero. 10 de... El orden de ataque se invierte. Ataca primero quien menos velocidad tiene. Ah, el escudo. Ahora ataco yo primero, ¿no? Venga, tonto. Vale, ¿esto qué es? No lo sé. Esto es el pollete. Respiro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué estoy buscando? ¿Por qué me ayudas? A merced de la sombra te encontré. Presa de sueños vanos sin por qué. Defensa, ¿no? No le voy a atacar porque me revienta la cara. Vale. Vamos bien, ¿eh? Con calma. Vale. Otra vez tú, pesado. 50 y 50. Bien. Daño, defensa o vida. Defensa. Bien. Vido o daño. Daño. Ignora mucho la lucidez. Y la lucidez puede ser un buen aliado también, ¿no? 20. Joder, si tuviera el tarro este que me aumenta la vida máxima cuando me tomo una poción al tope de vida, triunfaríamos, ¿eh? Mis atones causan una... Uh, esto es muy guay, tío. Vale, eh... Pies de plomo, vamos para acá. Pies de plomo. Pieres tus almas, vale. Efecto al morir, ninguno. Causa uno de veneno. Y porque él mata... Ah, él le ataca primero. Mierda. Vale, espérate. ¿Cómo hago esto? A ver, puedo tomarme la poti. Simplemente para que se active. Uf, cuidado, ¿eh? Vale, bien. No ha estado mal eso, ¿eh? Defensa. Uf. Cuatro al ataque o cuatro a la vida. Cuatro a la vida. ¿Qué ha pasado? Ah, era un ladrón, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Esto qué es? Ah, vale. Esto, un amuleto. Atacar te permite saltar al ser. Tres de velocidad, diez de crítico. Esto no estaría nada mal, ¿eh? Me permite saltar al ser. ¿Qué significa saltarlo? Ah, creo que le expulsas, ¿no? O algo así. Creo que es eso, que creo que le expulsas. Vale, a ver qué tienes para mí, coraza. El daño por explosión se reduce en dos. Mis ataques le quitan punto de velocidad al rival. Es bastante mala, ¿no? Aunque, bueno, tres de defensa no está nada mal. Pero creo que es un poco mala. No voy a darme nada. Veinte. Cementerio. Defensa, velocidad o vida. Defensa. Explosión de almas. Joder, no hay nada interesante en este piso, tío. Una salida aquí. Una poción. Un cofre de veinte. Que no creo que valga la pena, pero bueno. Esto no me vale. No funciona. A ver. Ferocidad. Dos ataques, diez de crítico. Cuatro velocidad. Creo que me va a llevar este, ¿eh? Un punto más ataque. Que pierdo dos de velocidad. ¿Y si cambio de nuevo? Me va a llevar esto, supongo. Pierdo uno de ataque, pero bueno. Tres de lucidez, daño de almas. No está mal, ¿no? Voy al cementerio. Vale la pena el cementerio. Esto estaba lleno de bichos. Vale, muerto. Tú me das igual. ¿Esto qué es? Tumba. ¿Qué he hecho? Ah, la profanas y te llevas algo de almas, ¿no? ¿O te maldice? ¿Esto es? Cuarenta y seis, cincuenta... No, no, no. Un poco pocho el cementerio. Y bueno, igual al principio. Quizá más adelante sea mejor. Tú, 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 tú. ¡Hostias! Vale. Así a la izquierda. Izquierda. Vale, bien. ¿Tú qué coño eras? ¿Y por qué aguantas tanto? Mucha defensa, ¿no? ¿Quién me ha pegado? ¿Me ha pegado algo por atrás? No. Este tanquea mucho. Au. Utilizas todo objeto que veas y ganas almas por el anterior. Utilizas todo objeto que veas. Esto es una putada, ¿no? Sí, es una putada esto, yo creo. Vea la coraza. ¿Puedo lucharle? Me puede llegar a matar. Bueno, matar no, pero me llega a quitar muchísima vida. No estoy utilizando el libro. Agresividad. ¡Eh! ¡Camino nuevo! Nice. Amiguitos. Esto era como el nivel ese que te obligaban a matarlos a todos para llevarte una recompensa. Vale, voy a ir para la izquierda. Vale, si se muere ahora, ¿no? Si le pego a este, va a estallar este. Pero bueno, tengo para defenderme de la explosión. Eh, se desbloqueó un objeto. Tiroteo. Mata a un saco de bilis desde lejos. Eh, nice. Ataque, defensa, velocidad. Ah, ataque. Dos posiciones gordas. Estos tíos tanquean una barbaridad, loco. Me intimida todo el rato, el cabrón. Vale. 40. ¿Valdría la pena? ¿El tesoro de 40 valdría la pena? ¿O guardo un poco para los legendarios? Voy a guardar un poco para los legendarios, yo creo. 10 de plomo. Vale. Eh... Estoy aquí por la derecha. Bien. Un buen épico. Esto que es una gema. Todas las cartas quedan descubiertas. Menos 2 de defensa, 3 de vida, 4 de lucidez. Esto está muy bien, yo creo, eh. Porque pierdo muchísima defensa. Todos los precios se reducen en 20. A ver, no son malos. Esto me quita demasiada defensa. La lucidez mola bastante, eh. Vaya la careta. Que no tengo ninguna. Esto explota, ¿no? Joder, es que todo explota, tío. Qué pesaditos, tío. Va, me explota. Me explota en la cara, tío. Se me ha roto el escudo ya. Defensa. Ataque. Ah. Vale. Dos de velocidad, dos de vida. Dos de velocidad. Por ahora. Vale. No haremos mal, eh. Tienda. Ya tengo armadura, ¿no? Tengo esta. Más dos a la defensa. Si se está utilizando un objeto que congela. Que es la banda. No. ¿Tengo algo que congele? No. Cuatro de velocidad. Joder, bastante esto, eh. Uno de resistencia al daño por veneno. Es un poco malo todo. Yo creo. Ah, sí. Me acuerdo de utilizar más el libro, eh. Para recuperar vida y tal. Joder. Qué pesadito eres, chico. Vale. Me envenena la cabrona, eh. Bueno, pero puedo quitarme el veneno, ¿verdad? 55. Un épico. Eso sí me interesa. Todos son de 20. No me interesa el de 20. A ver, el de 55. Uf. Mis ataques intimidan. Esto es muy bueno, eh. Pasar te permite desplazar al rival en el próximo turno. Dios. Pasar me permite desplazarlo. Y me da un montón de daño. Un montón de velocidad, tío. Aunque los ataques intimidan un 40% es la hostia, eh. Si consigo algún otro, algún otro, algún otro objeto que intimide, puedes estar intimidando, pero constantemente y es increíble. Voy a armar este, eh. Qué más, chiquitín. ¿Qué ocurrió aquí en el pasado? La oscuridad te nubla el pensamiento. La luz te otorgará conocimiento. Ah, y lo hice al revés. Bueno. Tenía que haber utilizado eso primero antes de curarme. Mira el pollete. Un tarro, por fin, ¿no? Los percaminos no se destruyen al usarse. En un 25%. No puedo hacer el reroll. Coloca dos pociones malditas como cartas frontales. Vale. 55. ¿Vas a explotar? No, no. Dios, qué guantazo me ha metido. Intimidado, ja. ¿Por qué huyes? Por favor, deja de huir. Vale. Estadísticas hacia arriba y una hacia abajo. 4 de vida máxima. Creo que podría estar muy bien, ¿eh? 4 de lucidez. 4 de lucidez también está muy bien, ¿eh? Voy a llevar 4 de lucidez. Yo creo que renta, ¿no? La lucidez. 2 pociones malditas. Vale, me voy ya. Voy a guardar las almas que tengo para los legendarios. Empiezan a hacerme falta, yo creo, ¿eh? Hostias. Mierda, puta. Vale, esto pinta feo, ¿eh? Esto pinta feo. Bueno, creo que no lo pude hacer mejor. Vale. 4 de vida, 4 de defensa, 4 de ataque. 4 de vida. Destruí la carta de objeto o mimético que elijas y te otorga la mitad de supresión almas. Inmoviliza a todos los seres. El objetivo se transforma en rana. Voy a llevar esto, ¿eh? Creo que el maleficio puede rentarme bastante. Tarro de niebla. Neutralizo los ataques a distancia. Joder, chaval. Vale. Ataque. Ataque. ¿Puedo romper a este? Con el hechizo ese de antes podía haber roto a este. Vale, queda la amalgama esta. Aquí hay una subida de nivel. ¿Qué es esto? Rasgo. Te intimida. Si ataca primero no podrás responder. Si él ataca primero no pudo responderle de ninguna manera. Tiene 15 de velocidad. ¿Y si hago así? Igual no ha sido la mejor forma de gastarlo, pero... Velocidad, ¿no? Vale. Creo que ni tan mal, ¿no? ¿Podemos romper a este también? Y me curo y nos vamos. Vale. Igual haber gastado así la rana no renta mucho, pero oye... Un ser con menos del 25% de vida se te congela al sufrir daño. Los ataques cuerpo a cuerpo te causan la mitad de la... Uh. Pero no. No tengo ni un arma, ¿eh? No tengo ni arma ni guantes. No puedo pelear contra este tío. Es que tiene, ¿cuánto? 15. Claro, es que no puedo atacarle con 15. Me gana él siempre. Joder, otro más. Mierda, qué guantazo me ha dado. Injusto. Oh, der, injusto también. Vale, va a estallar. Uf. Un arma nueva. Ahora pon soñosa. Sigilo garantizado al pasar seres envenenados. Pierdo bastante de todo, tío. Ah, que es un arma... Es un... Joder, no es un arma. Es un escudo. ¿Y esto? 3 de defensa. 3 de velocidad menos. 5 de... Tus ataques inmovilizan. ¿Puedo cambiar de clase? Es que no me gusta nada. Un arma. Joder, otro escudo, tío. Tras usar un hechizo obtienes más uno al ataque. ¡Guau! Pero para... O sea, ¿uno de ataque siempre? ¿Cada vez que use esto voy a ganar uno de ataque? Mis ataques causan 8 de daño expansivo. Me voy a llevar esto, eh. Vale. Ahora te ganó yo, cabrón. Venga. Imbécil. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Salidas, salidas. Dios lo que pega a este, ¿no? ¿Por qué pega tanto? 21. El rastrero. Me pega muchísimo. Y yo apenas le quito 4. Tengo muy poco ataque. Muy poco todo. Este es un muro que no voy a poder atravesar. Joder. Estoy jodido, eh. Esquivo. Intimido. Uf, al final me ha pegado. Lo he usado mal. Tenía que haberlo usado antes. ¿Puedo matar al muro? A ver, el caos. Ay, Dios. Necesito más daño, tío. Necesito más daño, eh. ¿Qué hay de la luz? ¿Me has maldecido? Porque has invocado a todos esos seres. La luz está maldita. Hay quien te alienta. En la sombra hay respuestas. Tenlo en cuenta. El caos este siempre te habla de la oscuridad y que la luz es mala. Vale, de aquí no paso. Estos tíos ya me van a reventar, eh. Me falta defensa y me falta vida. Perdón, me falta ataque y defensa para poder matar a estos. Lo tengo para... Sigilo 28. Detectado, ¿no? ¿Me ha reventado? ¿Ah, no? ¿Y este? Me hace un montón de daño este, eh. Va a reventar. Bueno, worth it. Vale. Me cura por completo. Uf. Y puede que no se gaste, eh. Con esto. Intimídalo, por Dios. Hostia, este me revienta también. Hay una poción que no puedo llevarme. Me falta mucho daño, eh. Me falta mucho daño y defensa. Hay un objeto. Pero no puedo pasar por encima de él. Nada, tengo que huir, eh. Tengo que huir. Qué putada, eh. Es que hago muy poco daño. Vale. La amalgama esta, tío. ¿Está creciendo? Ah, está como creciendo, ¿no? ¿No? ¿Arma? Bueno, guantes que no tengo. Tres, dos, vale. ¿Y esto qué es? Un colgante. Quince al daño expansivo y los objetos, cofres, mejoras y pociones pueden destruirse con daño expansivo. Bueno, un poquito de todo. Lo cual me puede ayudar. Vale, daño. Una poti. Cincuenta y cinco. Cabrón. Joder, me está reventando. Buah, si lo doy me muero, ¿no? Revienta esto. Vale, ahora sí. ¿Qué es esto? Reino del caos. Cuatro de defensa, velocidad, lucidez, defensa. Una gema. Tres de defensa y de vida. Lo que pierdo toda la luz. Recupero tres de vida al salir de una zona por cada punto negativo de lucidez. Perdería esto. Bueno, worth it. Sí, sí. Sí. Si reviento esto, se muere este, ¿eh? Entonces sí, voy a comer un montón de daño. Va. Para adelante, ¿no? Poción maldita. Va, el reino del caos. ¿He llegado aquí alguna vez? Hostia, ¿qué es este sitio, loco? Vale. ¿Qué es esto? Este aguanta mucho, ¿eh? Este le puedo... Este tanquea mucho. Me voy, ¿eh? La tienda. Un arma, por favor. Vendedme un arma, por Dios. Gorro de agilidad. Esto es un frío paralizante. Las cartas frontales quedan congeladas e inmovilizadas. Hostia, es mucho mejor que esto, ¿eh? Lo que esto neutraliza es el veneno. Pero esto me va a rentar... Este libro me va a rentar más, yo creo. Vale. Explosivo aquí delante. Vale. Le quito uno. Dios, le quito súper poco. Eh, esto es nuevo, ¿eh? ¡Se lo ha comido! Ah, que se comen los enemigos y ganan sus estadísticas. Vale. Vale, dos de ataque. Ah, qué pena. Abre un cofre. Oh, me rentaría esto, eh. Abriría el legendario. Ah, pero pierdo la curación completa. Perdería la curación completa, tío. Bueno, no importa. Me acabo de curar entero y no he perdido... Oh... No, descartar. Voy a quedármela, ¿vale? Con todo el dolor de mi corazón. Nah, se ha descongelado. Me piro. La malgama se ha comido a la otra. Me piro de aquí. Posición de ataque. ¿Dónde estoy? Esto me aplica un efecto que no sé lo que es, eh. Si hago esto, me explota en la cara. Vale. Un objeto épico. ¿Un arma? Destruir una poción y aplicar 6 de veneno en sus cartas adyacentes. Un arma, tío. Al atacar aplicas 4 de veneno. Joder. Un poco pocha, ¿no? Bueno, aplico veneno. Eh, se desbloqueó un objeto. Llevo demasiado peso. Utiliza a la vez todos los tipos de objetos. Ah, tengo un objeto en todas las casillas. Hostia, pocho no es. Dios, cuánto veneno, ¿no? No es nada pocho, eh. Me he calentado yo. Guau, qué pocho. Mis cojones pocho. Mis cojones pocho. Vale. Vale, fantástico, ¿no? Casi, casi me da para el legendario, tío. Casi. 14. Vale. 4 en ataque. A cambio de defensa y vida. Sí. Hostia, este me puede hacer daño, eh. Vale, fantástico. Dios, qué guantazo. A ver cómo lucho contra esos. Por favor. Para. Cabrón. 5 de ataque. 5 de lucidez. 5 de vida. Mira el ataque, eh. Yo creo. Uh, el pollete está muy bien. Pero vamos a llevarnos el legendario. Tus ataques causan 8 daño expansivo. Más daño expansivo, eh. Ya tengo un montón. Las dos cartas frontales sufren daño. Eso está de puta madre, eh. Eso sí, pierdo defensa. Con el daño expansivo tampoco es que sean más esto, ¿no? Creo que preferiría llevarme esto. Vale. El pollete. A ver qué me cuenta. ¿Cómo sé que puedo fiarme de ti? ¿Qué ocurrirá cuando brille la luz? Sé lo que eres. ¿Qué es lo que es? Bien sabes, pues, que tengo la razón. Reina la luz, muere la maldición. Muchas gracias. Me estoy acercando al final, eh. 140. ¿Qué es este? ¿Qué es el pollo este? Ni idea, pero le reviento. Toxicidad. Envenenar a 50 seres. Vale. El caos, otra vez. Tengo la puerta del caos. El altar de los sacrificios. El altar de los sacrificios era a sacrificar almas a cambio de curarme. No me interesa. La encrucijada. Vale, el caos. ¿Qué son la luz y la oscuridad? ¿Qué ocurre si libero la luz? Si abandonas la sombra, sufrirás. La luz te cegará. Yo valgo más. Vale. Un momento. Brutal esto, eh. Brutal esto, tío. Esto es brutal. El frío paralizante es brutal. Beto reforzado. No. Más un tercio en la defensa. Pierdo velocidad, pero gano muchísima... Oh, dámelo. Bueno, espérate, que no quiero bajar el nido todavía. Vale. Aparece no sé qué. Vale. 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 Ya. Perfecto, ¿no? He ganado bastante daño, eh. Y con el daño... Fuego apagado, la sombra ha ganado. La torre ardiente. Haya luz potente. Yo quiero seguir con la luz hasta acabar con esto, eh. La última vez elegí... Bueno, siempre he elegido la luz. Nunca he ido por las sombras. Quiero terminar la luz. Me gustaría terminarla, eh. ¿Qué va a pasar con este mundo? ¿Dónde voy a ir? ¿Cómo pongo fin a esto? Tú lo has rehecho. Bello y pasible. La luz nos muestra todo lo visible. Confianza. Vale, a ver cómo hago esto. Cinco a la defensa. No estaría mal esto, eh. Bueno, la lucidez también me vendría muy bien. Aumentaría mi crítico, ¿no? Nada, cinco a la defensa. Vale. ¿Quién me va a atacar? Me va a atacar este tío. Vale, un momento, eh. Que se está aquí poniendo la cosa muy fea. Joder. Si intento pasar, me mata la amalgama. Esa amalgama da miedo, tío. Se ha consumido. Se ha consumido. O es que me está matando la confianza, eh. Es que se pira, loco. Creo que no le voy a poder matar, eh. ¿Cómo he pasado esto? ¡Madre de Dios! Eres débil. Débil es quien del odio se alimenta. Pregúntate quién sufre por tu afrenta. Empatía. Poder del corazón. Haces aparecer una rana y causa 25 daños a los adyacentes de seres no hostiles. ¿Qué hago? Haces aparecer una rana y causas 25 daños a los adyacentes de seres no hostiles. Haces aparecer una rana y causas 25 daños a los adyacentes de seres humanos. Hay una amalgama comiéndose por ahí, bichos. Vale. Rapiñador está reventado de cosas ese cabrón, eh. Igual no debería arriesgarme y meterme aquí de una vez. Si le pego voy a sufrir un montón de daño, ¿no? Hostias. 5 al ataque, 5 a la lucidez, 5 a la vida. Vale, defensa tengo un montón. Igual no me preocupa tanto perderla. Sí, con la vida. Me piro. Me estoy arriesgando mucho, ¿no? Nadie te acompaña. La soledad es dolor conocido, no hay futuro, nada tiene sentido. Disciplina. Me disparan a distancia, tío. Defensa, lucidez, vida. Me llevo la lucidez, yo creo. Bien. Vida. Me acabo de arriesgar ahí, que flipas, eh. Y la ataca primero. Qué hijo de puta eres. Tch. 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 Joder, lo que pega este, ¿no? Está lleno de pociones esto, eh. ¿Qué cojones es esta cosa? Disciplina. Dios, 32 más 4, 32 de... ¿Cómo mato yo esto, tío? 0-5. 4-6 de velocidad. 5-5 al ataque, a la defensa. Cinco al ataque Dios, cuantas pociones, ¿no? Dame algo bueno, tío Pierden defensa Cambia tus almas por características al azar ¡Hostias! Voy a hacerlo, ¿eh? ¡Wow! Me quita solo cinco ¡Olé! ¡Bien, chaval! Te has dado cuenta Perciba el futuro que nos aguarda Haz lo que debas Pues Y que todo arda La calma Están todos congelados Esta es la calma Fácil, ¿no? Cinco de ataque Venga, cinco de ataque Forma definitiva Más 10 a las características Más cinco años expansivo en esa zona ¡Wow! Los quiero matar a todos, ¿eh? Coño, me atacan Eh, paso Nada, paso, paso, paso Ya he decidido Lo veo Más tu razón está ciega Tu decisión es la libertad Te niega Visión ¿Qué es esto? Ah, esto es visión, ¿no? Espérate, ¿te puedo congelar? Tío, es como que Como si no lo afectara, ¿no? Si explotó esto, me muero, tío ¿Qué es esto? ¡Hostias! Vale, explota ese de allí ¡Uf! ¡Qué susto! Vale 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 Cinco de ataque Cinco de vida Cinco de vida A ti te van a dar por culo, crack ¿No hay pociones? No ¿Perdón? Ah, que son diferentes bichos Que no puedo ver Me piro Vamos a por ti No te entretengas Pues te espero aquí Mi destino lo aceptas para ti Lo he conseguido Por fin eres libre de tu pasado No nos separarán Hemos triunfado Sí, bloquear un objeto Iluminar y eliminar Logro desbloqueado Te niegas a entender No es tan complejo Lo que has visto No es sino tu reflejo Parte de ti Destino repetido De nuevo nos veremos en el nido Me estaba guardando el pergamino De la forma definitiva Pensando que había un nivel más Tío, pero era el último, ¿eh? ¿Me lo pasé? ¿Me lo pasé? ¿Me lo pasé del lado de la luz, no? Me lo he pasado del lado de la luz Tío Vámonos O sea, queda la oscuridad Supongo, ¿no? O que quizás haya más secretos Y cosas Ostias Pensé que no me lo pasaría Porque me vi muy débil Al final, ¿eh? O sea, más o menos A mitad de la run me vi muy débil Me faltaba daño y defensa Me lo he pasado Yo creo que por Por el daño expansivo El daño expansivo Me ha carrileado muchísimo, ¿eh? Tampoco tenía muchos legendarios Tenía un par de ellos, ¿no? ¿No? ¡Qué juegazo, tío! ¡Qué juegazo! Lo más importante de este juego Es jugar con calma Y sobre todo Recorrido el círculo del dolor Completo queda el ciclo en tu interior Me ha carrileado esta arma O sea, la espada ponzoñosa Me ha carrileado El daño expansivo Que era este 8 Y creo que tenía más, ¿no? 8 y 8, 16 ¡Qué guapada de run, eh! Erupción, legendario Absorber, legendario Escudo ponzoñoso, épico Abrazo pétreo, épico Cuatro objetos solo Hmm ¡Qué guapo, ¿no? Más desbloqueos Nivel de dificultad Vela doble Vela doble Vela Y vela doble Qué fuerte 20% de sigilo Elige un objeto Con el que empezar ¿Y esto que aumenta la dificultad? No entiendo Se apaga una calavera ahí Ah, con esto me lo he pasado, ¿no? O sea, con la vela La calavera encendida Victorias Y esto no Los seres son muy peligrosos Y las recompensas son generosas Pero los cadáveres Son menos frecuentes Esto me da 1 de lucidez Esto me da 5 de vida 1 me quita lucidez Y me da 5% de evasión ¡Eh, qué guapo, chavales! Pues nada, queda ser el camino de la oscuridad Espero que os haya gustado Dejad un buen like Venta Twitch Que lo tienes en la descripción Y nos vemos, chao ¡Suscríbete al canal!